Ay amor Yo no tengo la culpa que ahora llores tú Mi vida está cobrando lo que hiciste ayer Puedes reconocer cuál fue tu gran error No me interesa que hoy quieras ser mi mujer ¿Para qué ahora me dices que me amas a mí? Tú sola te has buscado estar sin mi querer No volveré contigo sabes bien que no Por ti no siento nada tú eres muy infiel Qué lástima me das mujer infamí cruel Vivías acostumbrada que lloren por tu amor Qué lástima me das no eres digna de mí Hoy lloras tu desgracia y es el precio de tu error Música Yo te advertí una vez que no es bueno engañar Que la vida cobra si haces mal o bien Por eso si lo quieren deben respetar Tú no me respetaste eres mala mujer Música Al suplicar mi amor qué lástima me das Música 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 Qué lástima me das no eres digna de mí Hoy lloras tu desgracia y es el precio de tu error Música Música Qué lástima me das mujer infamí cruel Vivías acostumbrada que lloren por tu amor Qué lástima me das no eres digna de mí Hoy lloras tu desgracia y es el precio de tu error Música 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 Música